¿Estás invitado? Joquibas está junto a nosotros, Joquibas, un aplauso inmenso, gracias por estar aquí. ¿Qué nos traen para hoy, muchachos? ¿Desde dónde vienen? ¿Cuánto tiempo en el mundo de la música? Un poco de su historia para que la gente los conozca más. Buenos días con todos, contentos de estar aquí, que nos hayan invitado también. Somos de Cotacachi, de Otavalo, Ibarra y Lumán. Hemos hecho lo que es Joquibas. Ahora, bueno, les traemos whiskycito en esta mañana. Muy bien, desde Imbabura, una de las provincias más hermosas que tiene este Ecuador. Y porque ya es jueves, nos vamos a preparar con el whiskycito. ¿Números para contrato? Aprovechemos, aprovechemos. Bueno, sí, para contrato estamos con dos números telefónicos. El 098-874-8446 y él. Y el otro que es 09-80-15-4070. Oigan, echarán un vistazo a 7 millones de visitantes. 17 millones de visitas en YouTube del whiskycito. Así es. Que lo cantan aquí en Saboreando la Mañana. ¡Vamos, nos llevamos! ¿Cómo dice Joquibas? ¡Y como se baila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! De Jotacachi ¿Y cómo se baila? ¡Así! Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquecito quiero yo, whisquecito quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Whisquecito quiero yo, whisquecito quiero yo Trago no quiero tomar, coca cola no quiero, whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, coca cola no quiero, whiskycito quiero yo Hey, 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 hey Whiskycito quiero yo Y nos vamos con Chivas ¡Esto! ¡Muy bien, chicos! Muchísimas gracias. Poniendo a bailar ya en jueves, agradecerles. Gracias, muchísimas gracias. Coquíhuas, aquí en el estudio, saboreando la mañana.